Hola que tal, bienvenidos una vez más a nuestro canal, hoy vamos a ver un cultivo de tomate que por ahí nos informaron que se anda perdiendo muchos tomates y no saben que es, si es persona o animal que se anda robando los tomates y pensaron que obviamente personas no, pusieron la trampa y se dieron cuenta de que son animalitos los que están comiendo los tomates, nos invitaron a ver esto y vamos a verlo, si pueden observar es este animalito, el problema de aquí no es solo uno sino que hay muchos, son muchos animales de estos que andan consumiendo el tomate y el propietario obviamente no quiere perder mucho, entonces decidió poner una trampa, para mi que son muy malos, este animalito necesita comida, también tiene alguna familia que alimentar, por eso se anda robando tomates, miren que animalito tan bonito, él no tiene la culpa tal vez es el territorio de él aquí, estamos invadiendo su territorio sembrando tomates aquí, miren, ay ay ay, qué herida tan horrible, pobrecito animalito, por mi que se comiera algunos tomates porque necesita también alimentarse de este animalito, y pienso que de algún otro modo necesita buscar comida, y nosotros nosotros estamos acabando con su comida, la tala de árboles, algunas otras cosas, acabamos con estas especies, miren, imagínense el dolor que está pasando ahorita este animalito por su pierna, es muy bonito, muy tranquilo y este animalito no tiene la culpa, entonces el propietario, quién sabe qué va a hacer con este animalito, pero yo lo recomiendo que lo suelte, aunque esté así, este va a recuperar y este no hace daño a nadie, solo a las plantitas, pero pienso que hay otras soluciones para no afectar a este animalito. Dejen sus comentarios para saber cuánto nos ven y apoyar a estos animales, son parte de este mundo que nosotros debemos de cuidar a estas especies. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.